Bueno, Cristina, ¿cómo estás? Yo soy Natalia Sierra, la cantante, y hoy estoy aquí para serenatearte en tu día, en tu cumpleaños. Obviamente, este mensaje viene con todo el amor del mundo, de parte de Antonio, de Luchi, de Cipri, de toda, toda su familia. Quiere que lo disfrutes muchísimo, quiere que seas muy feliz, que vivas esta canción, que te acerquen. De esta manera te abrazan, de esta manera te celebran esa vida, y yo te deseo a ti que tengas una vida muy sana, muy deliciosa, muy larga, muy serena, que es lo más importante, que puedas cumplir muchos, muchos años más, y que nos podamos reír de esta historia que está pasando ahorita. Así que ellos quieren demostrarte este amor que tienen por ti, de esta manera. Espero que lo disfrutes mucho. Recuerda que yo soy Natalia Sierra, la cantante, exparticipante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil, cantante de acá de Medellín, lista para llenarte de bombas en este cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, de caminar, yendo siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los tiempos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro con el corazón. Sé que es mejor merecer que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Porque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede erotar, que la tristeza algún día seguirá, y así será. La vida cambia, la vida cambia, y cambiará, sentirás que el alma muela, por cantar una vez más. Saber que se pueda, querer que se pueda, pintarse los tiempos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color de esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Saber que se pueda, querer que se pueda, pintarse los tiempos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color de esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar en el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar en el corazón. Queremos eso, queremos eso, queremos eso, queremos eso, querer que se pueda, quitarse la cara, color de esperanza, Pintarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro con el corazón. Saber que se pueda, querer que se pueda, pintarse la cara, color de esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los cielos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, colores, esperanza, tentar al futuro con el corazón. ¡Feliz cumpleaños de ella! ¡Saludos!